Vamos con la esposa del burro, a ver, burra ¿Por qué le dicen burro a tu esposo? ¿Por qué? Los burros son linches ¿Por qué? Mira que está asustada la burra, está asustada, está asustada la burra No te asustes, no te asustes Tranquila que aquí está todo sano, ahí, con los raperitos A ver, confirme burra, ¿por qué está asustada? Oiga, usted no está subiendo a otros hombres ¿Por qué? No porque lo tiene gran, de 5 centímetros Sino porque es bruto Es tontito del cerebro Es tontito del cerebro No es rubio como mi hermana, pero igualmente es tontito ¿Qué eres loca? ¿Qué tratas de insinuar? ¿Tú eres mi única hermana? A ver, yo no soy rubia En un tiempo fuiste Yo fui 5 segundos rubia ¿Qué y desde cuándo llevas siendo rubia? Desde siempre, desde que nació Desde kinder, creo ¿Y tú qué te metes, primo? Yo también fui rubio Ah, o sea que tú también eres bruto Brutísimo Oye, ¿y tu marido dónde lo dejaste? Se me cayó Oye, pero darte una vuelta para ver por qué te dicen burra Es que luego se enamoran de mi cuerpo A ver, dale, dale A ver ¡Va! ¡Mírate pues! Y yo baila ¡Mírate! Es que Fanny no sabe A ver Enséñame Enséñale que Tú tienes esos gustos Así Fanny, tienes que hacer esto A mí me enseñó la chabuía a modelar Ah, cierto Es verdad, es verdad Yo me acuerdo de eso Y tú tienes que, primero caminar Ajá, eso Como que salta Y después una pose Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad Y después pose Pose, pose, pose Y después pose Pose Ajá, como que mira quién viene Pose Mira quién viene Oye Ah, ¿qué? Mira quién viene Pose Ah, ¿sí ves? ¿sí ves? A ver, dale Fanny Hazle Fanny Fanny Mira, ya está haciendo el mira quién viene Sigue antes de decirle Mira quién viene A ver, pose Fanny A ver, pose, pose A ver, vamos Como el que trotas El cuno Así Esa es Ahora, mira quién viene Pose ¿Cuál es el otro? Ese Mira quién viene El que se te cae Se te cayó el mango Se te cayó el mango, Fanny Se me cayó el mango Se te Agarra el mango Pose Eso es Pero da la otra La espalda Da la espalda El que el público quiere ver Es la espalda Pose Oye, primo Te toca a ti Anda, muévete La caminata de cuno Dale Dale Pose Pose Eso Mira quién viene Mira quién viene Pose Se te cae el mango Pose Ya Esas son las técnicas De la chagüey Pose Oye, lo hizo mejor que todos ¿De verdad? ¿Tú crees? Y así me achaca el primo Caramba Primo, ¿por qué la achacas a la prima? Yo nunca la achacado Esta que me dice que duró 5 segundos No sé de qué En el acto, pues Del ejercicio ¿Tú qué dices? Este, colorada te iba a decir Me digas brutas Ve Oye, ¿sabes que hay muchas coloradas en este mundo? Sí, es verdad Y las coloradas no son brutas Son re brutas Qué mala Primo Bueno, está bien Vamos a Siguiendo para más consejos ¿De qué? De modelaje De modelaje Vaya ahí Modela, modela Modela, modela Ha, ha, ha Ha, ha Gracias.